En una nueva transmisión en vivo para el Ancasti nos encontramos con quienes ustedes pueden ver aquí frente a cámara que es Miriam Ramírez, la delegada nacional de lo que es la Federación de Taxis y Remises junto a su delegado Marcelo Rodríguez. Quienes están aquí para hablar con Diario de Lancasti respecto a la situación que atraviesan de baja demanda y las medidas que planean tomar. Miriam, Marcelo, muchas gracias por recibirnos. Miriam, ¿cómo está el panorama hoy en día en lo que es el ambiente de remises y taxistas? Bueno, antes de eso, permítime, ya que nos están mirando todos, estamos en un momento muy especial en donde uno de nuestros compañeros por un accidente, por un siniestro viral falleció, que es Carlos Enrique González. Así que nos dirigimos a la familia que estamos desde aquí apoyándolos. Y ahora, bueno, te contesto, es increíble esta vida cuando hay que hacer un pasamano para un lado o para el otro. Estamos muy mal, estamos en una vía de llegar a hacernos escuchar como corresponde, porque las vías que hasta ahora utilizamos, que son las del diálogo, se acabaron. Y se acabaron no por nosotros, porque nos ocupamos justamente ante una palabra nueva que ha nacido, el ayuntamiento, hicimos todo lo posible para eso. ¿De qué manera? Tenemos una aplicación, tenemos aparatos nuevos. Desde el año pasado, vos lo sabrás, estamos haciendo cambio de unidad ante una crisis económica en el país. Y aún así, para que nadie diga nada y a lo mejor poder recuperar a ese usuario que se volcó tanto a lo ilegal, estamos trabajando y mucho. Permanentemente, en diálogo permanente, pero desde nuestro lado ha sido permanente, desde el otro lado no, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, nuestra acción, nuestra acción final para mañana es una convocatoria a movilización. El fin, el único fin es que el intendente se siente al lado nuestro y nos acompañe. Tenemos que recordar que nosotros no somos haber un trabajador más. Nosotros, aparte de estar trabajando, de brindar un servicio, aportamos a los dos estados, al de la provincia y al de municipio. Y creo, creo, que aquel usuario que hace aportes en impuesto merece una respuesta, merece una atención. Entonces, fuera de todo lo que nos digan, por sobre todo tenemos que ver ese punto, que estamos aportando a nuestro trabajo con impuestos propios del sector. Miriam, me parece muy importante enfocarme, ustedes bien mencionaban, tienen una aplicación que la originaron, nosotros de hecho desde Lancasti realizábamos la cobertura cuando se hizo el lanzamiento, justamente para competir en el mercado. ¿Cómo viene esta aplicación? ¿Cómo funciona? ¿Cómo viene también la demanda? ¿Qué es el tema que nos ataña hoy acá? La aplicación es excelente, es más. Por eso cuando nosotros decimos tenemos todo, tenemos un edificio visible, tenemos una aplicación visible, el mismo servidor de nuestra aplicación se ha comunicado y se comunicó permanentemente con el municipio para presentarse, para decir acá estamos. La cosa es excelente, claro, hoy está de moda las aplicaciones ilegales, el cuco de que cobro más barato, que más caro y obviamente no se puede hacer con eso una competencia hasta que no se delimite qué es cada cosa. La aplicación ahí está, es más, hasta ahora, hasta este mes, por 8 meses ha sido gratuita inclusive, porque si vos me decís que bueno, que tenemos algo, que le estamos haciendo publicidad, no, para nada. Es gratuita justamente para ayudar a nuestros laburadores al volante, es así. Anuncia también lo que va a ser una movilización para mañana, ¿cuál es el recorrido que tienen planeado, desde dónde iniciarán? ¿Lo harán a pie o lo harán en los móviles? No, por lo general cuando se hizo, se hizo siempre dentro de los autos. No queremos molestar a nadie, no queremos que nadie se ponga de mal humor a que bueno, siempre en casos así, siempre va a estar eso pendiente. No, 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 vamos a tener un punto de encuentro que va a ser en el sur, muy próximo al municipio, y de ahí llegaremos al municipio de la mejor manera, de la mejor manera. ¿Quiénes van a ir? No sabemos. Todos están mal, todos están muy mal ante los hechos que están sucediéndose, sobre todo en este último tiempo, ¿no es cierto, Marcelo? Y estamos esperando, por eso lo decimos, que el intendente, solo el intendente se siente con nosotros. Marcelo, como bien dice Miriam, todos están preocupados por esta situación de poca demanda. ¿Cómo ve usted el ánimo de los taxistas, de los remiseros, que trabajan de esta fuente laboral y con esto llevan el dinero a sus casas? El ánimo no es muy bueno, nosotros, por ejemplo, no es el mismo ingreso que teníamos anteriormente, venimos cada mes que pasa, lo venimos perdiendo al ingreso. No se recupera, hay que mantener los vehículos, hay que llevar el alimento a la casa. Chicos, en el caso mío no tengo hijos en la escuela, pero sí compañeros míos tienen que pagar la cuota de la escuela, su obra social, su monotributo. Nos está costando mucho y también nos sentimos muy golpeados y avasallados en nuestro derecho de parte de la parte de tránsito, donde nos paran a nosotros, que somos los legales, y nos exigen mil cosas. Tratamos de cumplir esas mil cosas porque entendemos que tenemos una licencia, que tenemos que estar en regla, pero el municipio o el personal de tránsito de la municipalidad no acompaña esto, nos sentimos muy mal. Todos los días tenemos un problema con colegas que van a hacer una técnica o lo salen a buscar en la calle y a veces nos reímos porque nos están parando a nosotros en el operativo y pasan 6, 7, 8 Uber con los pasajeros sentados en el asiento de atrás, que te das cuenta que es un Uber, o que le ves el teléfono y que va prendido con el recorrido, y decimos, ¿qué pasa acá? O sea, la persecución es hacia el Taz y el Remi y el Uber no se lo persigue, o ahora que hay una aplicación legal en la capital y que también está teniendo autos particulares y para completar aparentemente ingresaron los autos de Valleviejo a esa aplicación, o sea que todos los móviles de Valleviejo también se vienen a trabajar acá a la capital y nos sentimos mal porque a nosotros la persecución, o sea, nos sentimos perseguidos nosotros. Por ejemplo, la técnica, te hacen una impresión técnica y te ponen en el folleto parabrisa lesión leve, por decirle un caso. Te agarra tránsito, como no están capacitados los agentes, lamentablemente, te secuestran el auto o en el peor de los casos te retienen un marbete. Te mandan a cambiar un parabrisa que no baja de los 250 mil. Nos vamos a Tucumán a cambiar el vidrio porque es mucho más barato. Volvemos de Tucumán para que nos entreguen el marbete y personal de tránsito te trata mal, ni te dice hola, ¿cómo está? ¿qué viene? ¿Hace? No. Nos sentimos muy, muy desprotegidos por parte de tránsito. Entonces la movilización de mañana también es hacia el intendente como diciéndole, por favor, pónganos gente capacitada que nos atiendan o que nos traten bien. Vamos a pedir un libre de deuda en el jugo de falta número 2, nos atiende una señora que no tiene idea que la tarjeta azul, cuando el dueño del taxi te autoriza, que te pueden entregar el auto a esta señora porque no está capacitada, también no te quiere entregar el auto, y vos le decís, pero si la ordenanza te dice, si vos tenés la tarjeta azul, te lo pueden entregar el vehículo. No, es totalmente un desconocimiento total de las ordenanzas. Nos van, nos agarran los vehículos, las paradas de taxi. Nosotros estamos de acuerdo que se hagan los operativos por las técnicas, por el seguro, que perfecto, lo tenemos que tener todo. Pero por lo menos dígalo, hola, buen día, ¿cómo están? Eso es lo que molesta muchas veces. Sergio, dado esta gran demanda que tiene Uber últimamente, ¿se conoce o se tiene en cuenta, digamos, alguna especie de control para saber si trabajadores de acá de la federación utilizan esta misma aplicación también? Bueno, nosotros, como yo dije muchas veces, el Uber no lo combatieron quienes lo tenían que combatir, y lamentablemente la gente decidió elegirlo al Uber. Yo le ponía un caso de mi calle, mi dirección, y en mi dirección son 10 casas, 8 de las 10 casas piden Uber, ya no lo piden a la empresa Viaje Bien, no lo piden a Chango, no lo piden a... Entonces, si vos no lo pedís, son esos viajes, no lo haríamos ningún taxi o remis si no están dentro de Uber. No le quedó más a los mismos taxi o remis ingresar a la aplicación de Uber y trabajar con Uber, ¿por qué? Porque se están fundiendo, literalmente se están fundiendo los taxi y remis. Y por ello veo en el Facebook o escucho a la gente que dice, bueno, como tirándonos la bronca vulgarmente, diciéndonos a nosotros que los autos están sucios, reconocemos eso, pero van mejorando, van poniendo autos nuevos. No, así Uber, el parque automotor hoy de Uber, muchos lo habrán tomado, tienen autos viejos, sucios, rotos, y a Uber no les reclaman nada. O sea, es toda la bronca, es como de un sector hacia el taxi y el remis. Y bueno, a nosotros nos hace poner mal eso, porque nosotros, hoy día estábamos sacando las cuentas todos los lavaderos, las casas de repuesto, los talleres mecánicos, los de aire acondicionado que viven del taxi y el remis. Porque nosotros no es tan solo el chofer del taxi o el dueño que vive, es todos los negocios que viven por atrás de nosotros, el que vende las cubiertas. Porque no es lo mismo vender dos juegos de cubierta al año, un taxi que venderle a un particular, un juego de cubiertas durante cinco años que le dura un particular. Entonces, todo eso es como que decimos, ¿cómo creamos fuentes de trabajo la parte del taxi? Y cuando Uber, la gente está confundida, Uber ahora es barato. Cuando lo destruye el taxi, el remis, y quede liderando Uber, ese viaje que pagaban de mil pesos, lo van a pagar cinco mil pesos, porque ya va a quedar Uber solo. Eso hizo en Capital Federal y en Córdoba Uber. Una vez que se adueña del mercado, después lo destruye, lo tira. El mismo sábado, yo le invitaría un sábado a usted, después de las ocho de la noche, y que compare una tarifa del taxi y una del Uber. El Uber te saca hasta tres mil pesos más que un taxi. ¿Por qué? Porque no tienen auto y crece, como la tarifa de Uber es flotante y dinámica, entonces a mayor demanda de auto, mayor les cobran al usuario. Y la gente se terminó dando cuenta de eso. En el poncho lo vivían a carne propia. Todo eso. Miriam, por último, a usted como delegada nacional de esta federación, para aquellos que comienzan recién a unirse a esta transmisión, me gustaría que repitamos la información de la movilización de mañana y que aclaremos los puntos de reclamos que están llevando a cabo. Bueno, mañana a nuestros compañeros los convocamos a las nueve de la mañana. De allí, en el sur, ahí en el cementerio, cerca del cementerio, vamos a juntarnos todos. Si somos dos, vamos a juntarnos dos. Si somos tres, bien. Y si somos diez, muy bien. Esto recién empieza. Necesitamos el acompañamiento del intendente en pedir hasta que se arregle la situación judicial que se haga el cese de actividad sobre el Uber en la provincia. Por lo menos en el municipio, porque cada uno de los intendentes tiene su propia ley. Esto es propio de todas las intendencias a nivel país y necesitamos ese acompañamiento. Ya que nosotros somos quienes también pagamos impuestos y por lo tanto, ese acompañamiento es lógico que debería ser. Y por eso nos movilizamos. Entendemos lo que es nuestro intendente, entendemos el tipo de persona y la sabemos el tipo de persona que es y por eso le pedimos esto, esto. Porque somos trabajadores, porque somos dos mil familias. No somos tres o cuatro, somos dos mil familias que dependemos de este trabajo, más todos aquellos, como dijo Marcelo, que están dentro, que le hacemos crear un trabajo propio, porque obviamente están asistidos por el trabajo o la necesidad de alguna asistencia del auto que tenemos. Muchas gracias, Miriam. Allí para ustedes hablaban Miriam Ramírez y Marcelo, delegados de la Federación de Taxis y Remises. Le hacíamos llegar a ustedes toda esta información en una nueva transmisión en vivo para el Ancasti. Les recordamos siempre estar atentos a nuestras redes sociales donde le hacemos llegar toda la información. Muchas gracias. Gracias.